Al finalizar este video, apóyanos con tu suscripción en nuestra página web historiasdeterror.com. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Nota del escritor Ramiro Contreras. Hace ya varios años, la capital del país estaba dividida en 16 delegaciones, siendo Ixtacalco la más chica y Talpan la más grande. Para poder realizar esta recopilación de 5 historias, me puse en contacto con familiares y amigos que viven en la Ciudad de México. También colaboró conmigo un suscriptor del canal, Oscar. Él también vive ahí y aportó muchos de los datos que escucharán a lo largo del video. El Cerro de la Estrella. Me llamo Santiago. Toda mi vida he vivido en la alcaldía Ixtapalapa. Está en la zona oriente. En una ocasión, hace ya muchos años, fui el Cristo en el Via Crucis, que se hace en el Cerro de la Estrella. De hecho, la colonia donde vivo está alrededor del cerro, cuyo nombre real era Huizashtepetl. Lo que yo puedo contar es que aquí hay varios vecinos que practican un ritual llamado Fuego Nuevo. Esa gente se reúne en el interior de las cuevas para poder hacer el ritual. Algunos tenemos la creencia de que esas personas forman parte de una secta satánica, porque se dice que la ceremonia que hacen tiene la finalidad de invocar a unos seres llamados Sitsimime, que básicamente son devoradores de humanos. Esas criaturas le sirven a la mariposa de Obsidiana, que es una diosa chishimeca relacionada con la muerte. Esas cosas y otras se decían desde que yo era joven. Y en aquellos años, la curiosidad por saber qué tanto de lo que se decía del Cerro de la Estrella era cierto, era enorme. Lo primero que hice fue ir de noche al Panteón Civil, que está dentro del cerro. Yo había escuchado que en ese panteón se podía ver cómo las bolas de fuego salían del interior de las tumbas abandonadas, y de ahí se iban volando hasta la cima del cerro. Yo llegué al Panteón a eso de las ocho de la noche. Me senté a esperar. No me daba miedo porque nunca antes había visto ni experimentado nada paranormal. Pasaron las horas. Las ocho de la noche se volvieron las dos de la mañana y luego las tres. El sueño ya me estaba venciendo. Así que me levanté y empecé a caminar para salir del Panteón y volver a mi casa. Iba a medio camino cuando noté que no estaba solo en el Panteón, sino que una muchacha también estaba ahí. Vestía con una blusa roja y una falda azul. Ella estaba sentada sobre una de las tumbas. Yo que conocía la zona, sabía que una muchacha no debía andar sola a esas horas. Podría ser muy peligroso para ella. Sin acercarme demasiado, hablé con la voz un poco fuerte. Disculpe, no debería estar aquí. La muchacha volteó. Se le notaba en la cara que estaba confundida. Ella se levantó y caminó en mi dirección. Creí que me pediría que la acompañara o algo por el estilo. Pero en cuanto pude verla mejor, me di cuenta que no tenía pies. Flotaba sobre el suelo. De pronto, un fuerte viento helado hizo que mi gorra saliera volando. Me asusté muchísimo y salí corriendo de ahí. Cuando estaba unas cuantas calles de llegar a mi casa, choqué con un viejito. Iba tan asustado que no lo vi antes. Lo ayudé a levantarlo. Yo estaba muy apenado. El señor no se había pegado muy fuerte. Me disculpé con él y me ofrecí para acompañarlo a su casa. El señor me dijo que no me preocupara. Que no iba a su casa, que iba a otro lado. Y que no estaba tan lejos. Que él podía llegar solo sin problemas. Solo me pidió que tuviera más cuidado. En cuanto llegué a mi casa, mi madre me preguntó dónde andaba. Y por qué había llegado tan tarde. Yo le conté lo de la muchacha fantasma que había visto en el panteón. Mi madre me regañó. Me dijo que no debería andar de curioso. Que eso no le gustaba a los muertos. Además, había algo más peligroso que los fantasmas. Yo le pregunté a qué se refería. Mi madre me contó que al diablo le gustaban los curiosos. Que son las víctimas perfectas. Que él sabía cómo engañarlos para poder arrebatarles el alma. Yo creí que mi madre estaba exagerando demasiado. No se lo dije, pero lo pensé. Una semana después, iba de regreso a mi casa. Había ido a visitar a un amigo de Iztacalco. Así que, para volver, bajé en la estación Santa Anita para tomar la línea 8 del metro. En la estación Atralilco se subió una mujer. Por su cara parecía de unos 30 años. Pero era bastante atractiva. Yo no pude evitar notarla. Ella se dio cuenta. Creo que por eso se sentó al lado mío. Solo faltaban dos estaciones para bajar. No era mucho tiempo. Así que, me hice loco. Y fingí que no noté a la mujer sentada al lado mío. Pero cuando el metro se detuvo en la estación que yo me iba a bajar, ella se levantó del asiento y bajó. En cuanto bajé del metro, me quedé parado un momento con la intención de que la mujer se alejara. Lo último que quería es que pensara que la estaba siguiendo. Pasaron unos 5 minutos y entonces salí de la estación. Me fui caminando rumbo a mi casa. Ya estaba oscureciendo. Cuando ya podía ver mi colonia, me di cuenta que la mujer que yo había notado en el metro iba caminando un par de calles delante de mí. Su andar era más lento que el mío. Así que, inevitablemente, la iba a alcanzar. Así que me crucé a la otra banqueta. Cuando pasé al lado de ella, me habló. Me preguntó si yo la estaba siguiendo. Me puse nervioso, pero le respondí que no. Que yo vivía en tal colonia y en tal calle. Ella me dijo que vivía en una colonia que estaba un poco más arriba del cerro. También me preguntó si no podía acompañarla. Porque nunca había llegado a su casa cuando ya era de noche. Y la calle donde ella vivía era peligrosa. No iba a rechazar esa invitación. Me crucé la calle para caminar al lado de la mujer. Ya nos habíamos desviado del camino que yo seguía para ir a mi casa. Pero aún conocía porque íbamos por una calle en la que vivía un conocido. De hecho, él estaba cambiando el foco que tenía en la parte de enfrente, afuera de su casa. Cuando lo vi, lo saludé. Él me lanzó una mirada como de asombro. Yo supuse que era porque entendía que yo iba para la casa de la mujer con la que iba caminando. Me habló y me pidió que lo ayudara un segundo. Que agarrara la mesa en la que él cambiaba el foco. Le dije a la mujer que no me tardaba. Que iría rápido a ayudar a mi amigo y regresaba. Cuando llegué con él, me preguntó si estaba borracho o algo peor. Le respondí que no. Yo no entendía su comentario. Entonces, me preguntó por qué iba caminando al lado de esa mujer. Yo me reí un poco y le dije que la viera bien. Que era evidente por qué me iba con ella. Me agarró fuerte del brazo y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. A esa anciana le falta un ojo. Vas caminando con una bruja. Me quedé paralizado. Él me dijo que entrara a su casa, que ni siquiera volteara a verla y le hice caso. Ambos nos metimos a su casa. Él cerró la cortina de la ventana, le habló a su esposa y le dijo que trajera dos cervezas. Que yo me acababa de salvar de una muerte segura. Cuando la esposa trajo las cervezas, nos preguntó qué era lo que había pasado. Le respondió que, por poquito, una bruja me llevaba hasta la cima del cerro. Añadió que, de no ser porque él estaba afuera, yo ya estaría hirviendo dentro de una olla. La esposa se persignó y me preguntó si quería algo de comer para el susto. Le agradecí y le dije que no. Que con la cerveza estaba bien. Bien, mi amigo y yo nos quedamos platicando un buen rato. De todo lo que platicamos, yo le comenté que jamás me hubiera imaginado que las brujas utilizaran el metro. Él me comentó que no tienen ninguna necesidad de usar el metro, pero que lo usan porque es la manera más fácil de conseguir víctimas. Que engañan a las personas, así como esa bruja me había engañado a mí. También le pregunté si acaso toda la demás gente se había dado cuenta de que la mujer era en realidad una anciana. Me respondió que no estaba seguro, que posiblemente sí, pero que nadie me había dicho nada, porque a mucha gente no le gusta entrometerse en asuntos de brujas, porque esas cosas se pueden enojar. Ahí, él me contó que a un hermano suyo lo mataron las brujas allá por el 75, cuando apenas eran niños. Una bruja se hizo pasar por su mamá y engañó a su hermano para que se saliera de la casa y la siguiera hasta la cima del cerro. Él presenció todo. Se dio cuenta que lo que estaba viendo su hermano no era su mamá. De la misma forma, se dio cuenta que yo iba caminando con una bruja, pero no pudo evitar que su hermano se fuera porque le ganó el miedo. Apenas tenía cinco años. Cuando sus papás se dieron cuenta que su hermano no estaba, empezaron a buscarlo por todos lados. Cuando le preguntaron, él dijo lo que había visto, pero nadie le creyó. Tardaron diez días para encontrar algo. Uno de los vecinos, en una zona muy alta del cerro, encontró el tenis de su hermano. Nunca hallaron el cuerpo. Por eso, él afirma que las brujas se habían comido a su hermano. Ya que estábamos hablando de cosas raras, le dije sobre el fantasma que había visto en el panteón. Me comentó que eso de ver las ánimas de la gente era algo normal en todo Ixtapalapa, que de hecho, en otros lugares de la delegación, se aparecían los fantasmas de la gente que había muerto cuando ocurrió el terremoto del 85. Me explicó que se aparecían porque habían muerto de una forma tan repentina que no habían tenido tiempo de darse cuenta que ya no estaban vivos. Él parecía saber mucho sobre el tema, así que aproveché para preguntarle si él sabía algo de las sectas satánicas que se reunían en las cuevas para hacer rituales e invocar seres demoníacos. Me contó que sabía algunas cosas, pero que solo eran rumores, que no estaba seguro de que la información que él tenía fuera totalmente verídica. Me dijo que cuando andaban buscando a su hermano en las zonas cercanas a las cuevas, encontraron objetos que indicaban que ahí se practicaban rituales de brujería, porque había animales muertos y vasijas con sangre. También me dijo que en una ocasión conoció a un santero, y que esa persona le comentó que el Cerro de la Estrella era uno de los tres lugares con mayor energía espiritual en todo el planeta, que por eso muchas sectas elegían el sitio para hacer sus cosas. Ese santero le confesó que llegó a asistir a una de las reuniones de alguna secta, y que llevaban gente para sacrificar, que tal como decían los rumores, esas sectas invocaban criaturas hambrientas de carne humana. El santero le dijo que esas bestias eran como perros salvajes, destrozaban todo lo que se les daba. Mi amigo y yo seguimos platicando del tema, hasta que me di cuenta de que ya iba a ser medianoche. Fuimos a la ventana y abrimos un poco la cortina para asomarnos y revisar que ya no estuviera la bruja. Lo bueno era que ya se había ido. Le agradecí y me fui a mi casa. En el camino me encontré al viejo con el que había chocado la vez pasada. Lo saludé y él me respondió muy amable. Ese señor era demasiado agradable. Llegué a mi casa, no comenté nada de la bruja, solo dije que había estado un rato con un amigo de ahí cerca. Mi madre me notó raro y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara y que se fuera a dormir. Pasaron dos semanas y una noche, cuando iba saliendo del metro, un miserable se me acercó. Me amenazó con un cuchillo y me quitó todas mis cosas. Yo no puse resistencia, no alegué, simplemente le di todo. Aún así, él intentó picarme con el cuchillo. Me defendí y él terminó muerto con su propia arma. Yo agarré lo que el tipo me había quitado, me alejé corriendo y caminé hacia mi casa. Me faltaban algunas calles para llegar cuando me encontré con el anciano. Él se paró frente a mí y me detuvo. Me dijo que él podía borrar de mi mente lo que acababa de pasar. Me dejó confundido. Le pregunté de qué me estaba hablando. Él sonrió un poco y me dijo que podía ver a través de mis ojos y que sabía que había una mancha negra en mi corazón, pero que él podía borrarla. Le pregunté quién era, pero ignoró mi pregunta. Lo que me respondió fue que la culpa era un costal de ladrillos y que yo no tenía por qué cargar con eso. Después de todo, yo solo me había defendido. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Ese anciano que estaba frente a mí no era una persona. Volví a preguntarle quién era. Él ya no ignoró mi pregunta y me dijo que tenía muchos nombres, que podía llamarlo como yo quisiera, que eso no era importante, que el asunto era que él podía ayudarme con la carga, que matar a una persona no era cualquier cosa, pero que yo no estaba solo, que él podía ayudarme a olvidar, que con su ayuda podría despertarme en la mañana sin recordar nada de lo que había pasado, que no había ninguna necesidad de que yo viviera atormentado por la culpa de un delincuente. Yo solo agaché la mirada. Ahí me di cuenta que el anciano estaba descalzo y que sus pies eran completamente negros. Estaban como podridos. Me asusté y levanté la mirada. La expresión en el rostro del viejo había cambiado. Le pregunté qué quería. Me dijo que solo quería ayudarme, pero que todo tenía un precio. Y en ese caso, el precio era una pequeña parte de mi alma. Me dijo que no me asustara, que no tomaría toda, porque borrar la memoria no era la gran cosa. Yo estaba dudando y le pregunté qué pasaba si me negaba. Él se quedó en silencio mirándome. Sus ojos no tenían brillo. Estaban muertos. Entonces me preguntó si yo en verdad quería que mi madre sufriera al enterarse que su hijo era un asesino. Le dije que mi madre no tenía por qué enterarse. Yo jamás diría nada y fingiría que eso nunca ocurrió. El anciano sonrió y me dijo que se sentía orgulloso. Que me dejaría ir porque, de todas formas, yo ya tenía un lugar esperándome en el infierno. Se dio la vuelta y se alejó. Ahí pude ver que la sombra del anciano tenía cuernos. El viejo tenía razón. Ocultarle lo ocurrido a mi madre era una mala acción. Así que se lo dije. Me quebré en llanto cuando hablé con mi madre. Yo en verdad no había querido matar a esa persona, pero era él o yo. No tuve otra opción. Mi madre entendió mi situación y no me juzgó. Obviamente no fui a la policía a contar lo que había pasado. Mi madre entendió mi situación y no me juzgó. Nunca más volví a ver al anciano, pero algunos vecinos sí. Creo que es evidente que se trataba del diablo y quizá pudiera no tener sentido, pero el hecho de que Lucifer se aparezca en este cerro tiene una explicación. Como todos saben, el diablo era un ángel. Le decían estrella de la mañana. La historia de origen de este cerro cuenta que una estrella de obsidiana cayó aquí. La obsidiana es negra. Una estrella negra. Un ángel caído. La central de Abasto Me llamo Mateo. Debido a que mi padre nos abandonó y a que mi madre está enferma, yo trabajo desde los 13 años en la central de Abasto, aquí en Iztapalapa. Está entre eje 5 sur y eje 6 sur. Cerca está la línea 8 del metro. Aquí se vende de todo. Abarrotes, carnes, todo tipo de plantas junto con sus frutos. Ropa, comida, materiales y herramientas. Hay bancos y estéticas. Incluso hay manadas de gatos. Esos animales están ahí porque el lugar está infestado de ratas. Es un secreto a voces que incluso se vende carne humana por aquí. Este mercado es un lugar enorme. Mide casi 3 kilómetros cuadrados. Está dividido por andadores y por zonas. De no ser así, trabajar y comprar aquí sería un completo caos. Por cierto, yo soy diablero. Es decir, que yo ayudo a mover la mercancía utilizando un diablito. En el mercado hay casi 1500 locales. También cuenta con un sótano con más de 2000 bodegas. Algunos de los trabajadores de aquí dicen que cuando estaban construyendo la central de Abasto, todo era puras lagunas y que todo eso lo fueron rellenando para poder construir. Se cree que ahogaron a varios indigentes y personas al azar y sus cuerpos fueron cubiertos con cemento. Eso es una variación del ritual de los pilares humanos y se hace para asegurar que la construcción sea próspera. Esa historia me la contó mi mejor amigo que era un bodeguero llamado Emiliano. Fue gracias a él que pude enterar de diablero. El horario aquí es de 10 de la noche a 6 de la tarde. No todos los establecimientos están abiertos toda la noche, pero hay algunos que sí. Don Diego, que era el dueño de los dos locales donde yo trabajaba, no tenía abierto durante la noche, pero abría muy temprano, demasiado. No me daba tiempo de llegar antes de que abriera en la mañana casi de madrugada. Así que Don Diego me permitía dormir en una de sus bodegas. Yo solo iba a mi casa en mi día de descanso, que era después de cobrar. Compraba todo para que mis hermanos no tuvieran necesidad de salir en la semana. Mi amigo Emiliano tenía la mala costumbre de contarme historias de terror que ocurrían en las bodegas del mercado. Él sabía que yo me quedaba a dormir ahí abajo, por eso me contaba las historias. También tenía una amiga, se llamaba Sofía. Ella era más o menos de mi edad. Yo le ganaba por unos cuantos meses. Ella se paseaba por todo el lugar con un carrito de supermercado donde llevaba cocas, tortas y tacos. Sofía formaba parte de un grupo de muchachas. No tenían un nombre como tal, pero todos las conocíamos como las chicas de los carritos. Mi amiga me contaba que de vez en cuando le tocaba trabajar en la madrugada y ella también me decía que por las noches en las bodegas pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, se podía escuchar un gran animal pasearse por los corredores. Algunos creían que podía tratarse de una rata gigante o algo así. También me decía que había varias bodegas que estaban cerradas con ladrillos y cemento y que nadie sabía por qué ni qué había dentro de ellas. Emiliano y Sofía habían comentado más de una vez que los cargadores y bodegueros de los corredores F y G hablaban del fantasma de un tal Don Jaime. Decían que ese señor había sido un diablero por casi 40 años. Todos y cada uno de los días que trabajó en el mercado fue al altar de la Virgen a rezarle. Nunca le faltó. Hasta que un día simplemente murió y desde ese momento el fantasma de Don Jaime se empezó a aparecer entre los pasillos cercanos al altar de la Virgen. Yo no les creía del todo a mis amigos pero en una oportunidad que tuve fui a platicar con un diablero del corredor F y le pregunté si él sabía algo del fantasma de un tal Don Jaime. Me respondió que sí, que todos los días muy temprano se le podía ver con su diablito yendo hacia el altar de la Virgen. Me dijo que incluso saluda a los que se cruza en su camino. Ya eran tres personas que me decían lo mismo así que decidí comprobarlo por mi cuenta. Al día siguiente me levanté media hora más temprano y fui al corredor F en dirección del altar de la Virgen que está entre los pasillos. Me encontré varias personas, clientes, trabajadores y dueños de locales. Entonces caí en cuenta de que se me había olvidado preguntar cómo era Don Jaime. Yo no tenía idea, si me lo topaba no me daría cuenta. Así que iba de regreso cuando me crucé con un diablero. Se veía de unos 60 años, me saludó muy amable y siguió su camino. Me dio curiosidad y solo para no quedarme con la duda seguía ese señor a la distancia. Fue directo al altar de la Virgen, dejó su diablito a un lado, se persignó y luego se fue. Dio la vuelta al final del pasillo. Me fui detrás de él pero cuando yo di la vuelta el señor había desaparecido. Lo del fantasma de Don Jaime era verdad, se lo conté a Emiliano y a Sofía. Entonces me quedé pensando que si eso del fantasma había resultado ser verdad, posiblemente las historias que me contaban del sótano y las bodegas también eran reales, incluyendo lo del animal gigante que se paseaba por los corredores. Pero comprobar lo que ocurría ahí abajo durante la madrugada me daba miedo porque los pasillos del sótano que conectan las bodegas son lugubres. Durante dos semanas me estuve mentalizando para poder atreverme a andar caminando en los pasillos del sótano durante la madrugada. Una noche me decidí a hacerlo, cerraron los locales del señor Diego, bajé a la bodega donde duermo, ahí cené un taco y luego salí. Cuando apenas iba a llegar al final del pasillo una niña pasó corriendo, me asusté y volví al interior de la bodega en menos de un segundo. Sentía el corazón en la garganta, batallé para poder dormir. Al día siguiente le conté mi experiencia a Emiliano y a Sofía. Estaban impresionados, ya habían escuchado hablar de que una niña se aparecía, pero ninguno de los dos la había visto antes. Tenía demasiada curiosidad pero también miedo. Así que le dije a Emiliano que una noche que tuviera oportunidad se quedara conmigo para los dos salir a explorar los pasillos del sótano. Dijo que se le complicaba porque todo su tiempo libre lo aprovechaba para estar con su novia, pero ella iba a salir de vacaciones con su familia en 20 días. Dijo que llegando a esa fecha podría quedarse una noche. Llegó el día. El local donde trabajaba Emiliano cerró primero que los del señor Diego. Entonces mi amigo llegó y me ayudó en lo que se llegaba la hora de cerrar los dos locales. Un par de horas después ya estábamos cenando dentro de la bodega donde yo me quedaba. Emiliano me preguntó si yo estaba completamente seguro de querer salir a explorar. Me aclaró que el lugar era un laberinto y que si se nos agotaba la batería de las linternas nos quedaríamos en la oscuridad y nos perderíamos y que si eso sucedía estaríamos a la merced de las criaturas que deambulan entre los pasillos. Todo eso sonaba muy mal pero sentí que Emiliano estaba exagerando para asustarme. Yo le dije que sí, que yo quería comprobar todo con mis propios ojos. Él me palmeó y me dijo que estaba sorprendido de mi valentía. También me dijo que saldríamos hasta la medianoche para hacerlo más interesante. En cuanto dieron las doce salimos de la bodega y empezamos a caminar. Yo solo iba siguiendo a Emiliano. Él parecía conocer un poco los pasillos. Estuvimos dando vueltas como por veinte minutos hasta que encontramos una pared de ladrillos. Ahí había una puerta abierta. Eso nos llamó bastante la atención. Primero volteamos a todos lados para estar seguros que nadie fuera a sorprendernos y luego nos fuimos acercando poco a poco a esa puerta. Lo único que alcanzábamos a iluminar con ambas linternas era una escalera que bajaba. No podíamos ver el final de la escalera. A Emiliano se le ocurrió gritar preguntando si había alguien dentro. El eco era tremendo. Para nuestra sorpresa sí hubo una respuesta. Nosotros esperábamos escuchar una voz pero no. Solo se escuchó como si alguien con la boca tapada se estuviera quejando. También se escuchó un leve rugido. Era un sonido de un animal. Eso pintaba muy mal. Yo le dije a mi amigo que nos fuéramos ya que era una pésima idea estar ahí. Él quería entrar. Decía que posiblemente abajo había una persona amarrada y que debíamos ayudarla. Yo me negué y cuando Emiliano bajó el primer escalón yo di un paso hacia atrás. Él estaba decidido a bajar. Le pedí que no lo hiciera pero no me escuchó y siguió bajando las escaleras. Yo me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Tenía ganas de salir corriendo pero no quería dejar a mi amigo. Entonces se escucharon voces y pasos que se estaban acercando por alguno de los pasillos. Yo rápidamente me alejé de la puerta y apagué mi linterna para no ser descubierto. Llegaron dos tipos. Llevaban a una muchacha con la cara tapada y las manos atadas. Pude ver porque ellos llevaban linternas. Uno entró primero junto con la mujer y empezaron a bajar las escaleras. El otro entró después y cerró la puerta. Algo muy malo estaba pasando ahí y mi amigo ahora estaba metido en todo ese asunto. Me quedé ahí rezando para que mi amigo saliera pero a los pocos minutos lo escuché gritar. Su voz era desgarradora pero su grito se ahogó rápidamente. Me alejé de ahí a toda velocidad pero ni siquiera sabía cómo regresar a la bodega donde debería haberme quedado. Luego de unos cinco minutos me encontré con gente. Eran trabajadores que estaban almacenando la mercancía que les había llegado en un tráiler. Ellos notaron que yo estaba agitado y me preguntaron qué había pasado. No podía comentar nada de lo que había visto porque no sabía quién más podría estar involucrado. Lo que dije fue que yo estaba caminando cuando escuché un grito tan espantoso que me hizo correr y que también había escuchado el rugido de un animal. Uno de los trabajadores se rió y me dijo que no me preocupara, que eso era normal, que así gritaban los fantasmas cuando se daban cuenta que estaban muertos y que en cuanto al rugido seguramente se trataba de la rata gigante. Les dije que como había corrido sin prestar atención ahora no sabía cómo regresar a la bodega donde me estaba quedando. El trabajador que se había reído me dijo que él me acompañaría. En el camino le pregunté por qué decía que el grito que yo había escuchado era el de un fantasma. Él me dijo que su madre era adoradora de la santa muerte, tenía su altar y que su madre por una cantidad de dinero ayudaba a las almas en pena a cruzar al otro mundo, pero para que pudiera ayudarlos primero tenían que darse cuenta de que estaban muertos y gritaban cuando eso ocurría. Llegamos a la bodega, el trabajador se retiró y yo entré. Me fue imposible dormir, lo bueno que al día siguiente era mi descanso. Consideré el no volver a trabajar en la central de abasto porque no pasaría mucho tiempo antes de que empezaran a hacer preguntas sobre Emiliano, pero tampoco podía simplemente dejar el trabajo. Yo era la única fuente que mi familia tenía para sobrevivir, así que todo el día de mi descanso me estuve mentalizando sobre las posibles preguntas que me pudieran hacer. Volví al trabajo, todo estuvo normal, hubo quien se dio cuenta de la ausencia de Emiliano, pero no hubo preguntas. El siguiente día, martes, era su descanso, así que fue normal no verlo. El tercer día quizá podría entenderse que se había ido de copas, pero el cuarto día comenzaron las preguntas. La última persona con la que lo vieron platicar fue conmigo. Yo me deslindé diciendo que me había comentado que a lo mejor se iba de viaje junto con la familia de su novia y todos creyeron esa explicación. Todo se complicó cuando la novia regresó de vacaciones y fue a buscar a Emiliano ahí a la central de abasto. Ella no había sabido nada de él desde que se fue. Las preguntas se volvieron a centrar en mí incluyendo a la novia. Yo sustuve mi mentira. La novia me pidió que le dijera si Emiliano tenía otra y si se había ido con ella. Le dije que no, que quizá le había pasado algo malo. La novia se puso en contacto con la familia de Emiliano. Él no era de la Ciudad de México sino del Estado de Hidalgo. La familia tampoco sabía nada. Se dio aviso a las autoridades pero las investigaciones nunca llegaron a ninguna parte, ni cuerpo, ni nada. La desaparición de Emiliano quedó como un caso más de tantos que ocurren a diario en la zona. Yo también fingí que nada había pasado, era lo mejor para mí. Al bajar las escaleras él tomó su decisión y eso tuvo consecuencias. Pasaron los meses y en una ocasión le pedí a Sofía que me hiciera compañía en la noche. Estábamos en lo nuestro cuando se escucharon unas fuertes pisadas afuera. Intentamos ignorar ese sonido pero luego hubo un rugido. Sofía me dijo que eso tenía que ser la rata gigante, que ella ganas de volver a pasearme por los oscuros corredores pero no podía quedar como un cobarde. Así que agarré la linterna y salimos a investigar. No sabíamos cómo dar con el animal pero podíamos escucharlo a lo lejos así que teníamos noción de hacia dónde ir. Empezamos a caminar despacio. Yo fui poniendo mucha atención en cada corredor que dábamos vuelta para poder regresar corriendo en caso de alguna emergencia. Nos estábamos acercando porque cada vez podíamos escuchar más cerca al animal y mientras más cerca yo me ponía más nervioso pero Sofía no nada más de ver su cara me daba cuenta que ella estaba muy emocionada. Luego de un buen rato al dar vuelta en un corredor gracias a la linterna alcanzamos a ver una cola enorme que estaba dando vuelta al final de ese corredor. Ahí estaba el animal estábamos a escasos 20 metros de él. Sofía apuró el paso y la alcancé. Nos recargamos en la pared guardamos absoluto silencio y entonces asomé la cabeza para saber si el animal estaba ahí o si se había dado la vuelta en otro corredor. Ahí estaba pero no era una rata gigante era un reptil parecía un perro pero estaba cubierto de escamas y su cola era muy larga además era de color negro. Me escondí rápido detrás de la pared Sofía con voz baja me preguntó si ahí estaba el animal moví la cabeza dándola a entender que sí pero con los ojos le hice saber que no era una buena idea estar ahí ella me preguntó qué era lo que yo había visto le dije que era un reptil y que teníamos que irnos de inmediato Sofía confió en lo que yo estaba diciendo y volvimos a la bodega desde esa noche no volví a quedarme a dormir en el sótano del mercado prefiero gastar para llegar a tiempo desde mi casa al trabajo que arriesgarme a que algo malo me pueda pasar pasaron los años y último que supe de ella fue que iba a trabajar de noche ahí en la central de abasto los muertos del 85 me llamo Andrés vivo en una colonia que se llama Barrancas de Guadalupe aquí antes había precisamente una barranca los camiones recogían los escombros de las estructuras que se cayeron durante el terremoto de 1985 y venían hasta el barranco a verter todo pero no sólo llegaban escombros también llegaban pedazos de cuerpos que habían perdido los sobrevivientes y lo peor de todo es que también llegaban cuerpos enteros los traían porque esos cuerpos habían quedado prensados entre los escombros y el gobierno decidió que era mejor tirarlos en ese barranco la gente de las colonias cercanas sobre todo las que están rumbo al cerro venían a extraer los objetos de los cadáveres se llevaban anillos relojes cadenas y carteras las brujas y santeras venían a buscar pedazos ya fueran dedos o manos se llevaban esos restos para hacer cosas oscuras años después el barranco se tapó y se construyeron casas encima de los de todas las personas que fueron sepultadas no tardaron mucho en manifestarse dentro de las casas construidas encima de sus restos pero vayamos hasta el inicio yo nací en el 72 y cuando fue el terremoto yo estaba ahí por la alameda central tenía menos de 15 años vi todo los semáforos temblaban los postes y árboles se partían vi dos edificios caer frente a mis ojos esos edificios tenían gente adentro yo tuve la suerte de estar en la calle el movimiento no duró ni tres minutos pero se sintió eterno cuando la ciudad volvió a estar quieta todos los que estábamos bien empezamos a tratar de ayudar a las personas que habían quedado atrapadas dentro de los escombros era un caos la situación empeoró porque al día siguiente hubo otro terremoto y terminó de tumbar lo que estaba dañado gente que estaba dentro de los edificios tratando de rescatar murieron aplastados luego del segundo terremoto la policía y el ejército no ayudaron en nada cuando llegaban a los edificios que estaban en escombros desplazaban a toda la gente que estábamos intentando ayudar y ellos no hacían nada solo se quedaban vigilando en lugar de sacar a la gente el gobierno no tenía control de la situación y cuando intervino solo fue para matar personas enviaron maquinaria a remover los escombros de los edificios en esos edificios había gente con vida yo se los puedo asegurar porque estaba ahí y las máquinas que mandó el gobierno mataron a esa gente porque al momento de remover un edificio tenían que terminar de colapsarlo Miguel de la Madrid era un incompetente y lo demostró en la forma tan mediocre que actuó durante los días posteriores al terremoto muchos países quisieron enviar cantidades fuertes de dinero para que se utilizara en los rescates y reconstrucción y el presidente no aceptó nada dijo que México tenía los suficientes recursos las televisoras controladas por el gobierno armaron un circo con un monchito todos se enfocaron en eso mientras en otras zonas de la ciudad las personas que habían quedado bajo los escombros estaban muriendo por las heridas que tenían el edificio de departamentos donde yo vivía con mi hermano mayor se cayó así que me quedé sin casa y sin hermano porque murió aplastado afortunadamente uno de mis tíos que vivía en Iztapalapa cerca del cerro y cerca del barranco que les comenté al principio me recibió en su casa todos los que vivíamos en esa colonia pudimos ver que los camiones llegaban a tirar todo ahí al barranco no exagero cuando les digo que se podían ver piernas y brazos sobresalir de entre los escombros cualquier persona que haya vivido cerca del lugar puede confirmar lo que estoy diciendo por cosas del destino años después conocí a la que se convertiría en mi esposa y vivía precisamente en una de las casas que se habían construido donde antes estaba el barranco valentina y yo nos casamos sus padres nos dejaron la casa ellos se fueron a otra propiedad que tenían en guanajuato y mi esposa y yo nos quedamos a vivir en barrancas de guadalupe en mi casa se escuchan ruidos a cada rato a tal punto que es imposible concentrarse yo no puedo hacer mis cosas sin que los ruidos me estén interrumpiendo cada cinco minutos es por eso que uso audífonos prácticamente todo el tiempo cuando estoy en casa todavía recuerdo el día que comenzaron las manifestaciones lo que tengo en claro porque fue durante una pequeña posada que hice en la en el comedor cuando de pronto uno de los imanes que teníamos pegados en el refri salió volando desde la cocina atravesó el comedor y llegó a la sala todos los que estábamos presentes volteamos a vernos con cara de confusión y sorpresa una semana después mi mujer y yo estábamos en la sala viendo una película la televisión la teníamos al lado del nacimiento acababa de pasar la navidad de pronto pude ver como uno de los reyes magos que eran de cerámica comenzó a girar su cabeza hacia donde estaba yo entonces debido a que el material no es flexible le reventó la cabeza volaron pedazos de cerámica por toda la sala eso nos asustó bastante pasaron los días y ocurrió otra cosa yo estaba lavando vasijas ahí hay una ventana que tiene vista al patio pude ver que una muchacha atravesó la pared del patio del vecino cruzó mi patio y atravesó hacia la pared del otro vecino ella traía un vestido de flores a finales del mes de enero una madrugada yo salí del cuarto me dio sed y fui a servirme un poco de agua casi me da un infarto cuando vi la sombra de una persona que estaba sentada en una silla me detuve pensé que un ladrón se había metido a la casa estaba cerca del apagador del foco en cuanto encendí la luz la silueta desapareció no había nada ahí la noche siguiente durante la cena lo estuve platicando con mi esposa ya eran varias cosas extrañas que nos habían pasado mi mujer me preguntó si yo tenía alguna si ella no sabía la historia de la colonia me respondió que no le conté lo de la barranca los escombros y los cuerpos para mí esa era la explicación más obvia con el pasar de los meses las cosas paranormales fueron en aumento por ejemplo un domingo mi mujer y yo estábamos comiendo unas enmoladas pudimos escuchar la voz de un niño venía del cuarto esa voz nosotros no tenemos hijos mi esposa y yo nos quedamos quietos viéndonos sin hacer ningún ruido la voz se siguió escuchando me levanté y caminé hasta el cuarto tomé aire y abrí la puerta de golpe no había nadie dentro del cuarto en el mes de julio hubo una semana en la que durante cinco días estuvieron escuchándose aplausos y voces sonaban tres aplausos y luego se escuchaba la voz de una mujer a los cinco días ocurrió todo exactamente a la misma hora entre siete quince y siete veinte de la mañana tomamos la decisión de pedir la ayuda a un sacerdote fuimos a la parroquia de san juan bautista le explicamos al padre lo que estaba pasando nos preguntó si habíamos bendecido a la casa antes de habitarla yo no sabía eso porque mi mujer era la que vivía ahí pero ella dijo que sí que sus padres habían hecho eso el cura nos preguntó si había alguna situación especial de la que él tuviera que estar enterado antes de ir a la casa le dijimos que nuestra casa al igual que otras estaba construida sobre cadáveres del terremoto del 85 fue y rezó por el descanso de los que estaban enterrados debajo de nuestros pies cuando terminó nos aclaró que la oración sólo serviría para las ánimas que estaban conscientes de que habían muerto pero nos dijo que aquellos que pensaran que aún estaban vivos no saldrían de nuestro hogar pasaron los meses y llegó una vez más la navidad no habíamos tenido tantas manifestaciones y no eran tan fuertes invitamos a mi tío y a los padres de mi esposa para cenar en nuestra casa en navidad empezamos temprano con botanas desde las 8 de la noche cenamos a las 12 y después empezamos con el karaoke a eso de las 2 de la mañana salí al patio al frente de la casa para fumarme un cigarro a dos casas de la mía y andaba en chanclas nunca lo había visto antes y no había llegado a ningún vecino en los últimos meses hablé un poco fuerte y lo saludé no me respondió yo seguí con mi cigarro en un momento el señor volteó su mirada hacia arriba lo hizo muy rápido y gritó incluso yo volteé porque pensé que algo iba a caer pero no había nada cuando bajé la mirada el señor ya no estaba apagué el cigarro y entré a la casa pasaron nueve meses en relativa calma hasta que en una ocasión la mesa y seis sillas empezaron a moverse mucho por un momento creímos que estaba temblando pero ninguna otra cosa se movía el movimiento era tan brusco que dos sillas terminaron en el suelo y la mesa de tanto moverse casi no fue que no teníamos nada de vidrio encima de la mesa porque si no habría sido un quebradero la situación era peligrosa pero no había nada que pudiéramos hacer la casa ya estaba bendecida y hasta habíamos llevado un sacerdote a rezarle a los muertos no se nos ocurría nada más esa misma semana volvió a ocurrir que del cuarto salían gritos de un niño ya sabíamos que era un fantasma así que ignoramos los gritos y seguimos con nuestras cosas pero los gritos seguían y seguían así que fui hasta el cuarto abrí la puerta y salió un niño gritando y corriendo atravesó los muebles y la pared no alcanzamos a verle el rostro porque todo sucedió muy rápido pero recuerdo bien que traía puesta una playera de los pumas ella me respondió que había un niño sentado en la orilla de la cama yo me enderecé un poco y pude comprobar que en efecto ahí estaba un niño sentado el niño estaba viendo hacia la pared así que nos daba la espalda mi mujer quería llorar estaba muy asustada me dijo que nos levantáramos y saliéramos corriendo yo le dije que no que intentara calmarse y me dejara solucionar la situación lo que hice fue hablarle al niño le pregunté qué quería o en qué podía ayudarlo en ese momento se esfumó pero el niño siguió apareciéndose por mucho tiempo una vez nos pasó algo muy fuerte estábamos dormidos mi mujer me despierta estaba completamente pálida no podía respirar y se desmayó entré en pánico me levanté rápido la cargué y la subí al carro me fui a toda velocidad hasta el hospital más cercano mi mujer estuvo internada por tres días no quedó inconsciente pero no hablaba cuando se recuperó me dijo que no quería regresar a la casa seguía muy asustada así que nos fuimos a casa de sus padres en Guanajuato no quiso llegar ni por ropa ni nada y de ahí directo a Guanajuato en el trayecto le pregunté a mi mujer qué era lo que había pasado ella me contó que estaba durmiendo normal cuando de pronto sintió que alguien le movió el brazo no hizo caso al principio pero le volvieron a mover el brazo así que abrió los ojos y vio al niño parado frente a ella su cara estaba completamente desfigurada y un ojo salido ella se quedó petrificada el niño volvió a mover su brazo y le hizo una pregunta tú sabes a qué horas viene mi mamá finalmente llegamos a la casa de sus padres le contamos todo lo que nos había pasado y les preguntamos si podíamos quedarnos ahí con ellos una temporada aceptaron que nos quedáramos pero a mi suegra se le hizo muy extraño todo la casa y nos dijo que ellos nunca habían pasado por nada de eso entonces el papá de mi esposa dijo que en realidad si habían pasado cosas paranormales pero él hizo todo lo posible para que ni ella ni mi esposa notaran nada nos contó a los tres que desde la primera noche pudo ver a un fantasma solo se aparecían de noche también dijo que había llevado un morían así cada que escucharan algún ruido fuera de lugar asumieran que se trataba del gato pero mi suegro no sabía el motivo por el cual pasaban esas cosas nos quedamos en casa de mis suegros casi por dos años llegó el año 2017 y ya saben lo que ocurrió el mismo mes y el mismo día hubo otro terremoto gracias a dios no fue tan devastador el miércoles 19 de septiembre del 2018 es decir exactamente un año después del segundo gran terremoto y 33 años después del primer gran terremoto dentro de mi casa se pudo escuchar como el suelo se partía por la mitad no hubo ni el más mínimo movimiento pero de todos modos se escuchó como si la tierra se fuera a abrir un año después esa fecha cayó en jueves quizá eso tuvo algo que ver con lo que ocurrió en la casa las camas temblaron el mueble de la televisión se cayó el refrigerador se movió hasta desconectarse la lavadora se rompió en la parte de abajo y se agrietó el piso del baño todo eso pasó mientras nosotros estábamos afuera de la casa en la parte de enfrente mi mujer y yo habíamos salido dos en volver a entrar en ese corto lapso de tiempo ocurrieron todos los destrozos que les mencioné debido a que la situación ya era insostenible nos pusimos en contacto con una persona que decía ser especialista en temas esotéricos y esas cosas para comprobar que no fuera un charlatán lo llevamos a la casa sin decirle una palabra de lo que ahí ocurría esta persona llevó una campana también llevó dos cosas que parecían antenas caminó por toda la orilla de la propiedad dos veces dentro y fuera de la casa la primera vez fue con la campana la golpeaba y la frotaba la segunda vez fue con las varillas él se movía según que tanto giraran y hacia donde lo hicieran todo se veía muy profesional cuando terminó de hacer lo suyo dijo que la situación en la que estaba sometida la casa se debía a que nosotros estábamos invadiendo el espacio en el que estaban encerradas varias almas así que en teoría nosotros éramos los invasores ya que los espíritus habían llegado al lugar primero que nosotros tenía razón en lo que decía le preguntamos qué podíamos hacer y nos dio una oración nos dijo que yo o mi esposa debíamos rezar esa oración dos veces al día no importa la hora desde que hacemos eso nada ha vuelto a pasar en la casa y no lo dejaremos de hacer nunca porque no queremos que vuelvan a pasar situaciones tan escalofriantes centro histórico me me llamo leonardo y durante varios años me dediqué a vender flores en el centro histórico de la ciudad de méxico seguramente más de uno de los que escuchan mi historia me llegó a comprar al menos una vez actualmente me dedico a otra cosa soy velador dejé de vender flores luego de que una cosa me persiguiera quien sabe con qué intenciones les contaré unas cuantas de las cosas que me tocó ver y oír durante el tiempo que estuve trabajando en el centro histórico y al final dejaré la más fuerte lo que yo hacía era calcular la cantidad de dinero que necesitaría para la semana siguiente hacía las cuentas de cuántas flores tenía que vender esa semana para completar y dividía la cantidad entre siete yo no descansaba ni un día y esos días con todo y que llevaba más flores terminaba temprano a veces a las once de la noche ya estaba en mi casa pero de domingo a jueves había ocasiones en que llegaba la madrugada y todavía andaba trabajando fue precisamente en esas madrugadas que me tocó vivir cosas de miedo en una ocasión me llegó la medianoche en la alameda central yo siempre guardaba una flor es normal encontrarse mujeres de todas las edades están solas y tristes así que yo siempre apartaba una flor para en caso de encontrar a una mujer pasándola mal darle la flor y así mejorar aunque sea un poco su día en muchas ocasiones las muchachas y mujeres rompían en llanto pues lo único que necesitaban es que alguien fuera amable con ellas después de eso se iban a su casa con la flor yo no hacía eso con ninguna otra intención lo que pasa es que a mí se me murió la primer novia que tuve yo me deprimí muy fuerte y a mí me hubiera gustado que alguien tuviera un gesto noble conmigo en esa ocasión que estaba en la Alameda y que era San Valentín en una banca había una muchacha muy joven me acerqué ella se desahogó conmigo y al final me dio un abrazo la muchacha se iba a ir a su casa cuando se nos acercó una persona extraña traía unas hojas blancas y un lápiz creyó que la muchacha y yo éramos pareja con una voz muy extraña nos preguntó si queríamos un dibujo de nosotros yo le dije que no que la muchacha ya se iba y pedirle que se alejara el hombre dijo que no podía hacer eso porque ya nos había dibujado el tipo nos mostró un dibujo donde estábamos la muchacha y yo pero estábamos muertos nos llevamos una impresión tan grande que ella me agarró del brazo en ese momento la expresión del sujeto se empezó a transformar agarré a la muchacha de la mano y empezamos a correr no venía persiguiendo no nos detuvimos hasta encontrar un taxi y subí a la muchacha para que se fuera a su casa en otra ocasión igual de noche pero en el zócalo solo me quedaba una flor así que ya me iba entonces alcancé a ver una muchacha sentada en una de las bancas que están del lado derecho cerca de la entrada de la catedral estaba de espaldas y traía un velo yo me acerqué a ella me paré a un lado suyo y le dije lo de siempre que le daba la flor si me contaba su problema la mujer agarró la flor sus manos estaban heladas cuando volteó a verme caía atrás del susto la mujer tenía la cara de calavera como pude me paré y me fui corriendo a esa mujer ella estaba cruzando la calle para entrar al hotel que está en reforma e insurgentes en ese hotel pasan cosas muy raras una madrugada cuando ya iba de regreso para mi casa pasé por la orilla del hotel y juro por dios que había huellas de pies de bebé marcadas con sangre eso sin contar las veces que llegué a encontrar charcos de sangre cerca de las es innecesariamente peligroso y la situación se torna más espeluznante cuando las personas te cuentan cosas por ejemplo en una ocasión vi que una persona salió corriendo de la estación del metro que está debajo del zócalo a esas horas el metro estaba cerrado eso fue lo primero que me llamó la atención el tipo estaba volteando hacia todos lados cuando me vio corrió hacia mí entré en pánico aún no terminaba de vender mis flores así que las traía cargando y por lo tanto no podía correr afortunadamente la persona se detuvo antes de chocar conmigo el tipo estaba muy agitado me dijo que él moriría esa noche se había metido con la gente equivocada dijo que ellos no eran humanos que debajo del metro había un nido de vampiros que los había descubierto porque las catacumbas de la catedral conectaban con el nido pero los vampiros se habían dado cuenta así que lo iban a matar después de decirme eso el tipo siguió corriendo lo perdí de vista cuando dobló en una esquina lo primero que pensé fue que esa persona estaba completamente loca pero entonces vi que un grupo de seis personas también salieron corriendo del metro sus y no lo sé quizá fue debido a que era de noche y a lo mejor yo tenía algo de sueño no estoy seguro pero cuando pasaron corriendo al lado mío creo que vi que no tenían pupilas ni pestañas ni cejas por suerte no solo me he encontrado gente extraña en las calles del centro histórico en una ocasión me encontré a un actor y nos hicimos amigos lo que ocurrió aniversario y se acordó cuando yo me la acerqué para ofrecerle unas flores él estaba tan agradecido que me compró todas y me dejó su número y me pidió el mío antes de irse a modo de broma me dijo que si hubiera llegado a su casa sin un regalo su mujer le hubiera matado que yo le había salvado la vida se volvió mi cliente después de eso cada sábado me marcaba por teléfono para saber dónde andaba y llegaba a comprarme unas flores una vez le pedí un favor ya era muy tarde y yo estaba cansado así que le pregunté si podía llevarme a mi casa y me dijo que sí en el camino le pregunté qué proyectos tenía en ese momento me contó que estaba participando en una obra una época cuando ese teatro estaba en buenas condiciones yo no conocía ese lugar por dentro así que le pregunté cómo era me contó que era un lugar excéntrico y lugubre tenía terciopelos rojos tapices de color oro y muchas representaciones tanto de ángeles como de demonios me preguntó si yo creía en lo paranormal le dije que antes no creía pero desde que trabajaba en las calles del centro histórico había experimentado muchas cosas que me habían vuelto creyente el actor me preguntó si podía contarme un secreto pero me dijo que yo no podía revelarlo hasta que él muriera le dije que sí que podía confiarme el secreto él murió hace dos años en ese teatro todos los actores debían hacerle una ofrenda al diablo ya que esa cosa vivía en el teatro se solía manifestar en forma de un hombre de cara larga vestido con ropas antiguas pero elegantes llevaba traje bastón y sombrero me contó que a veces el diablo se aparecía durante los ensayos y otras veces aparecía en presentaciones en vivo y más allá de lo que se pudiera pensar su presencia no era mala del todo si el diablo se manifestaba durante los ensayos significaba que la obra le llamaba la atención si los ensayos iban bien no hacía nada solo se quedaba observando desde las butacas pero si algo no le gustaba aventaba piedras no era necesario que se apareciera en todos los ensayos con que se manifestara en uno era más que suficiente pero si no se aparecía en ningún ensayo significaba que la obra no le llamaba para excepcionales en las que el diablo no se aparecía en los ensayos pero si lo hacía en la primera presentación en esas ocasiones significaba que la obra no sería un fracaso pero tampoco sería un gran éxito si el diablo se aparecía en los ensayos pero no se aparecía en la primera presentación con público significaba que la obra iría bien pero no demasiado y cuando el significaba que la obra sería todo un éxito el actor también me contó algo sobre bellas artes no era un secreto como tal solo era un dato curioso me dijo que en el palco número 33 de la sala de conciertos se aparecía un fantasma se trataba de un violinista que había muerto en el recinto muchos años antes él nunca vio al fantasma como tal pero si lo llegó a escuchar como tocaba unas inquietantes melodías con su violín la plática se interrumpió porque llegamos a mi casa le agradecí y nos despedimos después en una ocasión que estaba yo vendiendo mis flores ahí fuera de bellas artes me acerqué con uno de los veladores y le pregunté si él sabía algo del violinista invisible me dijo que sí que él más y siempre tratan de encontrarle una explicación a todo y en el caso del violinista invisible dicen que tan solo se trata de que las vibraciones de la música se quedan atrapadas en las paredes del recinto y que luego se liberan para mí esa explicación no tiene ningún sentido aparte del zócalo y de la alameda central yo vendía mis flores en el templo mayor y la iglesia de santo domingo muy de vez en cuando me acercaba a vender al hospital concepción no me gustaba mucho porque aunque siempre había gente que compraba flores para hacer sentir mejor a su familiar enfermo también hay gente que las compraba para ir a dejarlas en el panteón aún así aunque no me gustaba cada cierto tiempo me acercaba al hospital ahí no me quedarme quieto en la acera del frente y esperar a que la gente venga a comprar una vez se me acercaron unos niños eran hermanos querían una flor pero no tenían dinero no se las iba a negar pero al menos quería saber para qué la utilizarían primero les pregunté sus edades el mayor tenía 9 y el menor 7 recuerdo muy bien los nombres de esos niños Isaías regalarles la flor siempre y cuando me dijeran a quién se la iban a dar entonces los niños me contaron su historia ellos iban junto con sus padres en el vehículo una conductora que iba ebria los impactó y volteó su auto su padre y la conductora murieron en el accidente su padre y la conductora murieron en el accidente su madre y ellos dos fueron internados en el hospital la flor era para llevársela a su madre que aún seguía internada le di una flor a cada uno ellos querían tener un bonito gesto con su mamá y no podía negarme a eso pero antes de que se fueran les hice otra pregunta yo quería saber cómo los habían dejado salir del hospital si eran menores pregunté si algún pariente los estaba cuidando o algo muerto pero que su madre no lo sabía estaban conscientes de que ella sufriría mucho en cuanto se enterara más aún porque no habían podido despedirse así que antes de partir al otro mundo querían ver a su madre y hablar con ella una última vez después los niños se me perdieron entre la gente en ese momento me puse a llorar las almas de esos niños no estaban intentando aferrarse a este mundo sabían que se tenían que ir pero su madre les preocupaba más que su propio descanso esa experiencia me movió mucho fue muy fuerte en el buen sentido yo ayudaba cada que podía una mujer pero jamás había tenido la oportunidad de ayudar a algún muerto yo tengo mucha fe en Dios y sé que él es grande porque al día siguiente de haberle regalado las flores a los niños un señor que nada más de verlo como estaba vestido se notaba que tenía dinero para esta vida y para la otra me compró una flor solo una y me dio mil pesos al principio yo me negué a recibirle el dinero no me gustaba que me regalaran cosas pero el señor insistió me dijo que él tenía demasiado y que si no me lo daba a mí seguramente lo gastaría en cualquier otra cosa con esos mil pesos pude comprar medicina que mi madre necesitaba para su diabetes era justo la cantidad que me faltaba para comprarle la caja de pastillas esa acción fue como una luz porque ya había tenido experiencias de terror como las que ya les conté aparte de eso ya me habían asaltado ya por último me gustaría contar la situación más escabrosa en la que me he visto involucrado me ocurrió en una ocasión que había ido a vender mis flores en la colonia roma yo iba de camino a mi casa iba por la calle jalapa rumbo a la glorieta de insurgentes a medio camino pude ver una extraña mujer me dio muy mala espina pero como estaba sola y parada pero eso no era una mujer era un maniquí pegué un grito de horror solté la flor y corrí esa cosa me siguió cuando llegué a la glorieta me detuve porque ahí había más gente de inmediato volteé hacia atrás y pude ver al maniquí caminando de regreso por la calle jalapa investigando con los conocidos que tengo en la zona resulta que hay mucha gente conozco un trabajador del palacio de hierro y él me dijo que en la azotea hay una botega donde guardan muchos maniquís y me asegura que de vez en cuando hay ocasiones en la que desaparecen algunos y días después los maniquís desaparecidos vuelven a aparecer no tengo idea de cual sea la explicación para ese maniquí que me persiguió tampoco estoy seguro de que si de lo que sí estoy seguro es de que me llevé una impresión tan grande que nunca más volví a guardar la última flor ni tampoco intenté ayudar ni a una sola de las mujeres que estaban solas por las calles del centro histórico de la Ciudad de México El Estadio Azteca Me presento mi nombre es Sebastián actualmente tengo casi 80 años yo trabajé en la construcción del coloso de Santa Úrsula oficialmente nombrado como Estadio Azteca es muy poca por no decir casi inexistente la información sobre los acontecimientos oscuros que han ocurrido en ese lugar por más de 50 años para empezar durante el proceso de construcción que fueron años desaparecieron varios de mis compañeros yo conté al menos 40 pero estoy completamente seguro que hubo mucho más la forma en la que desaparecían era muy extraña un día como cualquier otro llegaban a trabajar y cuando era el momento de volver a casa ellos ya no salían del estadio nadie decía nada ni hacía preguntas era como si todos supieran lo que estaba pasando yo tengo mis teorías pero sinceramente me gustaría estar en un error porque lo que yo creo es que todos esos trabajadores fueron sacrificados y sus cuerpos fueron colocados dentro de la estructura del estadio cuando se terminó la construcción yo conseguí que me dieran trabajo aquí mismo uno de los ingenieros me debía un favor y la manera en que me lo pagó fue garantizando mi impuesto en el estadio al principio y durante la década de los setentas estaba de intendencia de los baños más que nada en una ocasión encontré el cuerpo de una jovencita en el baño de los hombres la habían matado la administración del estadio no dejó que se supiera nada pero desde ese día es posible escuchar de vez en cuando el grito desgarrador de una mujer ese grito sale del baño de los hombres yo no solo lo llegué a escuchar en más de una ocasión sino que hasta vi el fantasma de la muchacha muerta no recuerdo en qué año fue pero yo entré a hacer limpieza en el baño de los hombres y me llevé la gran sorpresa que en una esquina estaba parada la misma muchacha que yo había encontrado muerta varios años antes me temblaban las manos de pronto la muchacha gritó de una forma horrible tan fuerte que tuve que taparme los oídos no sé por qué pero hasta cerré los ojos y cuando los volví a abrir la mujer ya se había ido ese fue el primer fantasma que vi en mi vida la estructura del estadio azteca tiene cualidades singulares por ejemplo cuando pasé de intendencia a guardia de seguridad que fue casi en los ochentas cada cierto tiempo me tocaba el turno nocturno y en varias ocasiones llegué a escuchar cánticos e himnos que venían desde las canchas cabe aclarar que eso sucedía ya en la madrugada cuando ni una sola persona debería estar allá afuera ese año o al siguiente un niño murió aplastado por la gente en una ocasión que se amontonaron muy feo le pasaron por encima a tal punto que la quijada del niño se desprendió del cuerpo ese suceso también se ocultó pero el fantasma de ese niño se aparece para que no se olviden de que él murió ahí una vez tuve que ir a sacar del baño a un grupo de estudiantes ya era casi medianoche al partido que habían acudido tenía muchas horas de haber terminado ya ningún aficionado debería seguir dentro del estadio por eso me llamó mucho la atención cuando los escuché gritar despavoridos los gritos venían del baño llegué al lugar les pregunté qué había pasado y por qué seguían dentro del estadio los estudiantes me contaron que se las habían ingeniado para quedarse dentro y pasearse por las instalaciones que ya se iban a ir pero al momento que pasaron cerca de los baños se les apareció un fantasma y corrieron a esconderse al baño los acompañé hasta las oficinas y desde ahí tuve que llamar a los padres de los muchachos para que pasaran a recogerlos a mediados de los ochentas hubo otra muerte fue de una de las muchachas de administración ella estaba pasando por un mal momento en su casa y con su familia el dinero no le alcanzaba para un domingo ella dijo que se quedaría hasta tarde para terminar unas cosas que había dejado pendientes de la semana anterior cuando estaba haciendo mi recorrido de medianoche la encontré colgada de una viga bastante alta sus tacones negros estaban en el suelo manchados con un poco de sangre esa sangre goteaba de una de las orejas de la muchacha yo nunca he visto su fantasma pero dicen que se aparece en el estacionamiento a finales de los ochentas hubo un aparatoso choque de autos en la salida del estadio una camioneta conducía a una velocidad muy por encima del límite permitido perdió el control no pudo frenar y terminó impactando el pequeño auto de una familia donde iban cuatro personas que acababan de salir del estadio el impacto fue tan los dos niños que iban en la parte de atrás salieron volando del vehículo el padre que iba conduciendo murió al momento del impacto la mamá murió por heridas de los fierros y los pedazos de vidrio fue algo espantoso existe el rumor de que esa familia se aparece cerca del lugar del accidente y cuando un auto corre peligro de ser impactado por un conductor imprudente ellos se atraviesan para que el auto no salga y solo se quitan del camino cuando ya ha pasado el peligro pero sin duda alguna lo que más me llegó a impactar durante los muchos años que trabajé en el estadio azteca me ocurrió en el 2004 yo estaba revisando las gradas el área donde fue colocado Nachito el gran problema es que no estaba lo primero que pensé fue que yo por alguna razón me había equivocado pero al mirar a mi alrededor me di cuenta que en efecto estaba en el lugar apropiado pero la estatua de Nachito no estaba un escalofrío muy fuerte recorrió mi cuerpo en ese momento a lo lejos pude escuchar pisadas fuertes que parecían sonar un poco metálicas volteé en dirección de la que venían los ruidos y en verdad les juro que pude ver a la estatua saliendo de la zona de las gradas y entrando a uno de los oscuros túneles tenía un mal presentimiento pero yo no podía fingir que no había visto nada además no podía permitir que una estatua de bronce se perdiera porque me la iban a cobrar a mí así que caminé hacia el túnel en más el ambiente se sentía muy raro llegué hasta el final del túnel pero no había nada entonces volví a escuchar los pasos metálicos sonaba detrás de mí pero a lo lejos me volteé rápido y pude ver que la estatua de bronce estaba corriendo de regreso a las gradas dejé que se alejara un poco y luego fui detrás cuando salí del túnel pude ver que la estatua estaba tal cual en el lugar que se supone que nunca se debió haber movido caminé hasta ese lugar llegué hasta la estatua la miré detenidamente y estoy seguro que propadeó eso me impactó tanto que retrocedí y caí hacia la grada de abajo me golpeé de tal forma que quedé inconsciente otro compañero guardia fue el que me encontró pedí que me cambiaran de puesto luego de esa noche me movieron a mantenimiento como auxiliar en ese puesto descubrí algo que jamás imaginé quiero aclarar que aunque yo trabajé en la construcción del estadio no fue desde el principio además ese lugar es enorme y unos trabajaban en una área y otros en otra así que para mí fue una gran sorpresa enterarme que el estadio azteca tiene después del terremoto que ocurrió en el 2017 bajé junto con unos ingenieros a revisar las estructuras en esa ocasión volví a ver al ingeniero que había conseguido que me dieran el trabajo yo le conté todas las cosas que me habían pasado él me miró muy serio y me dijo que cuando empezaron las obras un grupo de personas misteriosas se acercaron con él y con el terreno en el que pensaban construir el estadio era un lugar sagrado que había sido un cementerio antiguo y que estaba cargado de una cantidad inmensa de energía que toda la energía acumulada podía dar pie a que ocurrieran fenómenos paranormales además de que corría el riesgo que los espíritus que estaban enterrados ahí se molestaran y trataran de derrumbar la construcción el ingeniero rió un poco y dijo lo bueno que hicimos lo de los pilares yo me le quedé viendo y le pregunté de qué estaba hablando él me iba a responder pero otro ingeniero nos interrumpió y me dijo que lo mejor para mí era que dejara de hacer preguntas si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de red gracias por escucharnos relatos escritos y adaptados por ramiro contreras